Club Halcones Tehuacán Puebla MX Tehuacán Valle de Historia En colaboración con Al Filo de la Noche Tehuacán Halcón Explorador y Huella Fantasmal Especial de Día de Muertos En esta ocasión venimos a la antigua unidad habitacional abandonada de Casas Geo Ubicada en San Diego Chalma Tehuacán Puebla Compañero Halcón Explorador Bienvenido mi buen Halcón Comenzamos a explorar la zona Nos encontramos ahora con el amigo Demetrio Huella Fantasmal Están amigos buenas noches Bienvenidos aquí a Club Halcones Tehuacán De todos los saludos FM 100.7 Vaya la verdad es que estamos a control remoto Una emisión completamente distinta Una emisión completamente escalofriente Incluso me atrevo decir que ya estamos en este lugar Ya estamos prácticamente dentro de esta unidad habitacional Llamada de los Casas Geo Aquí en San Diego Chalma De repente suele bajar al verde y al mínimo Cuando está en verde pues probablemente estamos rinco por nada Pero ahorita podemos ver que si la actividad pues está medianamente fuerte ¿Cómo ves? Se quiere interesante pero pues todo tranquilo por el ambiente A ver que pase más adelante ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? un poco pesado pero aquí encontramos una figura en la pared lo que aparenta ser un rostro en la misma zona encontramos huellas de manos en las paredes los minutos pasan y la exploración transcurre por el momento el lugar se encuentra tranquilo ahora nos encontramos en una zona donde acaba de ocurrir un trágico incidente pues en este lugar se encontró una persona ya fallecida tratarán de hacer contacto con ella mediante el spirit bots podemos preguntar hola buenas noches hay alguien aquí que se quiera comunicar con nosotros como te llamas para que si Estamos a punto de acabar la exploración y un compañero nos comenta que había un movimiento del otro lado de las casas. Al parecer estamos en compañía de un grupo de indigentes, por lo que procedemos a reunirnos para terminar esta exploración urbana. Muchas gracias por seguir el especial de Piano Cortos. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Yo soy El Contenero, hasta la próxima.